Hola, estoy aquí en el Boulevard y te quiero poner este ejemplo La banqueta es la zona de confort La barda es la zona de reto La banqueta es lo habitual, lo conocido, lo que tú ya puedes hacer Lo que de alguna manera no implica riesgo Que es el ejemplo que viste anteriormente La barda es la zona de reto, implica un riesgo Es lo nuevo, lo desconocido, lo que no has intentado Pues veamos este ejemplo para ver si tú también puedes lograr hacerlo Gracias por ver el video Eso que acabas de ver precisamente implica un riesgo Sin embargo se puede hacer Yo lo que tuve que hacer es precisamente eliminar el concepto del miedo El que podía hacerlo Obviamente puedes iniciar poco a poco Puedes iniciar caminando, puedes iniciar sentándote en la barda Puedes iniciar trotando en la barda Should we begin? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!